Distancias 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 En la vida hay distancias, el hombre emite su aliento, el limpio cristal se empaña, el hombre acerca sus labios al espejo, pero se le hiela el alma, pero se le hiela el alma. Música Distancias En la vida hay distancias, 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 distancias, distancias En la vida hay distancias, distancias, distancias 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 En la vida hay distancias, 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 distancias